¡Vamos caballar! ¡Toda esa mi gente rompera! ¡Arriba, arriba! ¡Y que viva el roca-roa! ¡Vaya, gato, el roca-roa, chicos! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba, arriba! Dije, loco, zapato, un vaso de chicha al guerrero Camisa, chucherías, de todo en las calles y un montón Vestida en la primera lenta, las calles hasta repletas Y puso trícico ambulante al llamar ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba, arriba! Dije, loco, zapato, un vaso de chicha al guerrero Camisa, chucherías, de todo en las calles y un montón Vestida en la primera lenta, las calles hasta repletas Que busca de ese bravo y no te